¿Qué es el Criptomarket? Criptomarket es una empresa y es un mercado en el cual las personas pueden intercambiar valor, pesos, a criptomonedas. Blockchain en sí es una base de datos encriptada y distribuida. ¿Suena algo así? ¿Alguien puede entender respecto a esto? Es una base de datos, solamente que está encriptada y distribuida. Pareciera que no es gran cosa una base de datos, una base de datos más. ¿Cuál es la diferencia respecto a las bases de datos usuales? Supongo que ustedes mismos acá manejan una base de datos, ¿no es cierto? En la cual tienen acceso. Hay dos elementos que la hacen bastante específica y bastante interesada. Una que está encriptada. ¿Ok? Y eso tampoco pareciera que es tan interesante. En todos nuestros celulares seguramente tenemos una base de datos encriptada, que es WhatsApp. ¿Ok? Cada persona, cada vez que yo envío un mensaje, está encriptado, de punta a punta. Por lo tanto, no puede ser interceptado. Y para poder escribir en este lenguaje, tengo que hablar este idioma, esta encriptación. Pero se produce un nuevo elemento, que es distribuido. Distribuido. Está con este concepto de distribuido. Usualmente nosotros estamos acostumbrados a los elementos centralizados. ¿No es cierto? Jefes centralizados, sistemas de estructuras de poderes centralizados. ¿Y qué es lo que produce? Cuando nosotros necesitamos validar un mensaje, una realidad, necesitamos acudir al órgano central. Esto no es muy eficiente por varios conceptos. Uno es que dependemos completamente de la base central. Por lo tanto, si esa base falla, es hackeada o tiene algún problema, no parece ser tan sostenible. Tenemos luego la evolución, que es un concepto descentralizado. Tenemos ciertos puntos, los cuales luego expanden la información. Y esa constituye una evolución. Blockchain genera una nueva etapa, una nueva forma en esta base de datos. Y la distribuye. ¿Y cómo la distribuye? En este concepto. En la tercera evolución. En la cual cada punto en sí es equivalente. Y es un validador en sí de toda la información. A nivel regulatorio, cuando analizamos las implicancias sobre Blockchain, o cuáles han tenido, o cuáles han sido los hitos puntuales, tuvimos por primera vez un reconocimiento por parte del Servicio de Impuestos Internos, en el cual lo establece como activos no monetarios. Establece que, por ejemplo, la compra-venta de criptomonedas no paga IVA, lo que es muy interesante. Y así parte, se va saliendo de una tesis de algo no reconocido, algo oscuro, algo que no se tiene conocimiento, a algo reconocido. Algo que paga impuestos, algo que está inserto en la sociedad. Es algo que ya está en la palestra. Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nosotros somos partícipes? ¿Cómo podemos utilizar esto? Y aquí pasamos a dar un ejemplo de uso. Nosotros el año, y contando un poco la historia. El año 2016, junto a Rafa, planteamos la necesidad de intercambiar, de disminuir los costos de intercambiar valor. Blockchain en sí, esta tecnología, sus aplicaciones, las criptomonedas, son una sola de las aplicaciones que pueden desarrollarse. Nosotros creemos que, a través del pago, podemos hacer real que esta tecnología permita ayudar a las personas, permita conectarla, permite disminuir las comisiones y permite que una persona que crea valor se una con la persona que está dispuesta a pagar. ¿Es un desafío grande? Sí, es un desafío grande. ¿Necesitamos poder conversar y hacer mayor conocimiento respecto a la tecnología? Sí. Pero nosotros creemos, y es el punto de nuestra visión, que es muy esencial, que cuando conectamos a las personas y las conectamos a otra forma, con una mejor tecnología, con menores comisiones, con una mayor velocidad, pasan cosas que antes no pasaban. Cuando nos conectamos a través de correo, de mail, nos comunicamos de otra velocidad y creamos nuevas cosas. Ahora, cuando nos conectamos a través del pago, creemos que podemos hacer una nueva sociedad y una sociedad más justa. Creo que estamos en el inicio de un gran cambio. Y la pregunta es, ¿Chile dónde quiere colocarse? ¿Como protagonista? ¿O ver en primera fila cómo se producen estos cambios? Gracias por ver el video.